1, 2, 3 Yo que me enredaba Los problemas y el pelo Porque lo desenredaba Con la punta de sus dedos Ahora tengo poco que decir Sobre su ingranda peinada En esta vida enamorada Yo que sin cronómetro esperaba Que la rosa de los vientos Otra que la está en mi pecho Ahora tengo poco que decir Sobre la inservivencia De Penélope, mi abuelo Que era tan delgada La luz de la ventana Que era tan opaso El humo del cigarro Que tan enormes ojos Que tan asunción en vela Que tan enormes ojos Que tan asunción en vela Yo que complicaba las palabras Porque las simplificaba En las pecas de mi espalda Ahora tengo poco que decir Sobre Dios que se percata Que hay desnudos en la cama Que era tan delgada Que era tan delgada La luz de la ventana Que era tan opaco Que era tan opaco El humo del cigarro Que tan enormes ojos Que tan asunción en vela Que tan asunción en vela Era tan delgada La luz de la ventana, que era tan opaco El humo del cigarro, que tan enormes ojos Tan asunción en vela, tan enormes ojos Tan asunción en vela Ah, 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 ah Música A veces un puñado de tierra, a veces sin techo en la ciudad A veces un puñado de tierra, a veces sin techo en la ciudad Música A veces un trueno entre las hojas, a veces un simigeneral A veces un trueno entre las hojas, o hasta las últimas Puede que así, puede que en mí Fucking general A veces el sueño de angelita, a veces bolsita y termina Música 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 A veces A veces A veces flores a cultivar A veces una guerra en el Chaco, a veces María de la Paz Música 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 A veces mi padre sus ganas, a veces las puertas cerradas Sape al diapal que te popen, sape al diapal que te popen Aiko, 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 aiko Sape al diapal que te popen, sape al diapal que te popen Aiko, 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 aiko Aiko, 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 aiko. ¡Suscríbete al canal! 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 En el patio grande ¡Suscríbete al canal! 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 Fue lo que entendió este corazón Entre boas de pluma y olores de champión Que el sol viene de bien adentro ¿De dónde son los sueños? El fuego, vos y yo Y de punta en amarillo los dos Bailamos a los chanchos en nuestra celebración Fue lo que entendió este corazón 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 Hace tiempo que hay razones Que te cargan la valija Que rondan la terminal Porque te vas pero sin prisa Avisa si no te sirve La ciudad de los camines Si tus ojos se cansaron De buscarlo en sus esquinas Avísame que preparo tu fiesta de despedida Avísame que me aprendo de memoria Tu sonrisa Seis cervezas La ciudad de los camines De buscarlo en sus esquinas Ya no bautizas colpiños con manchas de guayaba Ni prendes un cigarrillo por la euforia, por la calma Avisa si no te sirve la ciudad de los camines Si tus ojos se cansaron de buscarlo en sus esquinas Avísame que preparo fiesta de despedida Avísame que me aprento de memoria tu sonrisa Avisa si no te sirve la ciudad de los camines Si tus ojos se cansaron de buscarlo en sus esquinas Avísame que preparo tu fiesta de despedida Avísame que me aprento de memoria tu sonrisa Tu linda sonrisa, tu blanca sonrisa, tu risa de chichas amiga Tu linda sonrisa, tu blanca sonrisa, tu risa de chichas amiga Chau, 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 chami Chau, 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 chau Chame, chame, chame Chame, 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 chame El parapetipora, un miedo de mostito De bandas militares, la polca en el olvido De bandas militares, la polca en el olvido La rabia sin parroquia, suena como a trombón Barito no tremendo, Londres o Callejón Barito no tremendo, Londres o Callejón Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Arruga y guayabera, malboro en la defensa Plaza Italia recuerda a todas sus banderas Plaza Italia recuerda a todas sus banderas Su hora más gloriosa, los hijos y la rosa Los viajes costaneras, vetas en la madera Los viajes costaneras, vetas en la madera Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Todos los leídos de ojo y diccionario Ferreros mil años Ferreros mil años El placido domingo De un día que me quieras Salzuela, carabela De amigos que te esperan Salzuela, carabela De amigos que te esperan Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Si pasa este mundo, es un mundo entero Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Pasará, pasará como entre casa febrero Si pasa este mundo, es un mundo entero Pasará, pasará como entre casa febrero Gracias por ver el video